Uy el retirado Si cierto No mames que va a querer hacerse como una bomba Cinco kilómetros de explosión No mames todo se les está complicando ¡Uy! ¡Run! ¡Ida! ¡Run! ¡Uy! ¡No vamos a huevo! ¿Este cabrón? Sigue Se escapó ¡Oh! ¡Shit! ¡Hala! ¡La animación para! ¡No vale! ¿Va a activar su quirk? ¿Una última vez? ¡Una última vez! ¡Hala! ¡Hala! ¡Sincuiclo va a enfrentar! Por eso siempre andaba en el carro No ¡Ale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡No, este cagrón está! ¡Oh, shit! ¡No, madre! ¡Oh, no! ¡No, mames! ¡Está quemando al...! ¿Racework? ¿El de la mamá? ¡Oh! ¡Ah, bestia! ¡Sí, wey! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Llegó la mamá! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡A huevo! ¡Oh! ¡Le hizo la forma de un jeet! ¡A la vez! ¡Qué, qué smart! Oh, vay, sabía. La combinación de los quirks nos podía llevar. Ah, lo voy a ver. No, no voy a ver. Ese güey sin piernas ya. Güey. Ese cierre épico que le van a dar a la familia de Todoroki, güey. ¡Hala! Se explotó, güey. ¡Hala, bestia! ¿Inflotó o qué? ¡Uff! ¡Que se pase! ¡Ay, no! El que salía sin brazos era el Todoroki. ¡Sí, vivo! ¡Sí, vivo! ¡Sí, vivo! ¡Gomenna! La música es renovable. ¡Gomenna! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!